Enrique Es el tiempo de el RESTRINE Hoy presentamos BALLET Hola amigos, yo soy Enrique y esto es R-Side En el día hoy vamos a hablar de uno de los personajes del anime Kaifuku Yuxushin no Yari no Shi Hoy vamos a hablar de BULLET Si, aquel hombre fortuchón que pensaríamos que no tendría nada malo Ya que parece bastante amable, pero en realidad no lo es, es bastante oscuro Y no lo digo por su color de piel, lo digo más bien por otra cosa Pero en fin, ya ustedes me van a entender Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal Y que les agradezco, Munda, y les mando un saludo a nivel dios del héroe vengativo Ahora si, vamos a iniciar BALLET es el héroe del cañón Y no exactamente por lo que tiene adelante, sino por otra cosa Al tener una atracción un poquito del género cafetil Obsesiva por los niños pequeños Este tiene en su vida A Keyaru literalmente Y todo para hacerle cosas sin su permiso, por decirlo de alguna manera Y luego acabar con él cuando ya no le sirva para sus placeres, ya saben En fin, sabemos que BALLET es un hombre alto, musculoso y de tono oscuro Es calvo y tiene una perilla como no Tiene un rostro que nos hace pensar que es una persona bastante amable Digo, parece un rostro apacible Sin embargo, este lleva un par de anteojos que cubren esta mirada como tal tan mala de él Casi siempre se le ve usando su gran arma y a pesar de que parezca ser una buena persona Realmente no lo es Típico del reino de Yoriel Las personas no son lo que aparentan Y literalmente en ese reino casi cualquier persona podemos indicar que es mala Podíamos decir que en realidad las personas del pueblo de Keyaru son las únicas buenas hasta cierto punto Pero las demás que se han visto durante la serie o al menos las que son cercanas al reino de Yoriel Al menos lo que es la gente cercana a lo que es el trono como tal Esa gente no es para nada buena Pero en fin, sabemos que BALLET es el héroe del cañón El cual se conoció con Keyaru durante la época Donde se estaban reuniendo los héroes para ir a enfrentarse al rey demonio en la línea anterior Pero, 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 la cosa no está tan buena en ese sentido Ya que el héroe del cañón ya tenía cierta fama por andar jugando con niños pequeños Ya saben, no? Les cogía de las manos, por no decir de otra manera Y de esa manera él llevaba una colección Esta fue una de las razones por las que este eligió también vivir en el reino de Yoriel Ya que él podría practicar más así su afección mucha más fácilmente que en otras naciones Además de todo esto tenía para él su propio estatus como héroe Lo cual le haría una contramedida para que nadie lo investigara Así que cualquier cosa él diría No, no, pero yo soy un héroe ¿Cómo vas a pensar que yo hago ese tipo de cosas? Eso es imposible Pero, pero si las hace el muy desgraciado Va por el destino, por decirlo de alguna manera Que Keyaru fue uno de los que literalmente venía con esa configuración que a él le encanta Bajitos con cara de niño jovencito Y de paso, bueno, casi llegando un poco al andrógino Estas son apariencias que a este hombre le gustaba bastante Así que vio en Keyaru una oportunidad de poder cumplir sus fetiches Y de paso, era un paso más allá Era un paso mucho más allá del que había logrado anteriormente con sus anteriores víctimas Así que Keyaru al ser un héroe, era un mérito un poco mayor Pero, él no contaba que con él acercarse a Keyaru de esa malvada manera Se fuera a enamorar de Keyaru Eh, cafetilmente hablando, ¿no? Así que podríamos decir que en realidad se partió un poquito más su mentalidad Ya que él le tiene un cariño enfermo a Keyaru O al menos en la línea anterior Ya en esta línea como tal no es tanto así En esta línea como tal se van a entrar a puñetazos, básicamente Bueno, a cañonzazos, bueno, a espadazos Bueno, ¿cómo se vayan a entrar? Aquí va a haber sangre, básicamente En fin, total, este es un héroe que realmente nadie quería tener cerca, realmente O sea, es lo que parece No hay que disfrazarlo tanto Es un héroe que da asco Nada más de saber lo que hace Y lo que planeaba hacer Y lo que hacía anteriormente Antes de todo esto O sea, no hay manera de defender a este hombre A diferencia de Blade Que también llevaba más o menos un estilo de vida parecido No podríamos indicar que sea el mismo tipo de acción Ya que por lo menos Blade iba detrás de personas que le gustasen Pero de una manera no tan agresiva Ya que ella se volvió un poquito más agresiva en el atacar a las otras chicas Pero fue ya más adelante Anteriormente no era tan agresiva Pero ya después sí En cambio, Blade era diferente Vale, chico que veía en la calle Chico que secuestraba Chico que veía en la calle Chico que golpeaba para luego secuestrarlo Y así iba Ese hombre no paraba Más bien, vio la oportunidad en el reino de Yorial De hacerla del héroe Para así cubrir sus fechorías Así que bueno Creo que quedó bastante claro que este hombre es realmente asqueroso Y no hay otra manera de decir que este... No, no hay otra manera de decirlo Es un personaje súper asqueroso realmente Si sabemos que en el reino de Yorial la mayoría de los héroes están corruptos Pero este es otro nivel la verdad Sin embargo, a pesar de todo esto Valet es una persona cautelosa Valet nunca ha confiado en el rey Ni en ese país que literalmente lo acogió Por lo que formó su propia organización de inteligencia Para estar un paso por delante del rey y sus enemigos Cinco años antes del comienzo de la serie Conoció y se hizo amigo de una joven cureja Hijo de su amigo Arber Y así más o menos tener Como quien dice Una cercanía con la familia Kraylet Cabe destacar que durante la batalla Contra el rey demonio En la línea anterior Osea en la línea más pasada Por así decirlo de alguna manera Valet Fue asesinado literalmente por uno de sus ataques Así que podríamos decir que indirectamente El rey demonio O la reina demonio Como tú lo quieras ver Ayudó a Keiyaru a vengarse de él Sin embargo Keiyaru eso le vale madre Si igual se va a vengar de él en la línea actual Y realmente estoy de acuerdo con eso Ya que es una persona que le hizo bastante daño Tanto físico como mentalmente Y merece ser castigado de maneras horribles En la línea de tiempo actual En algún momento Valet Otuve información sobre las pérdidas militares Del reino yorial Al manos del héroe curativo Al encontrar un retrato de Keiyaru Este comenzó a esforzarse por localizarlo Ya que nuevamente quedó imprendado otra vez Por el rostro de Keiyaru Básicamente vio el rostro de Keiyaru Y en esa foto dijo ¡Ay! Me volví loco otra vez Pero bueno En fin A pesar de todo esto Keiyaru va a lograr vengarse De excelente manera Y con decirte que este hombre lo van a mutilar Ya con eso ya te hice bastante spoiler Así que vamos a dejarlo hasta allí Pero la mutilación allí estará presente Entre su equipo sagrado Tenemos un arma llamada Tanlut Valet posee un armamento sagrado En forma de un poderoso y brutal cañón sagrado Llamado Tanlut Que se describe mejor Como un arma de destrucción masiva Esta puede disparar balas mágicas continuamente Sin necesidad de enfriarse Y convertirse a los enemigos en carne picada También está equipado con una función de búsqueda Por lo que las balas no se detendrán Hasta que atraviesen a sus objetivos El debut de este personaje tan asqueroso Fue en el volumen número 1 de la novela ligera Mientras que en el manga su debut fue en el capítulo número 1.1 Y en el anime bueno No recuerdo si lo vimos en el capítulo 1 Pero pero quizás sí Quizás no No lo recuerdo bien Pero yo digo que sí La persona que le da la voz a este personaje es Tetsu Inada El cual le dio la voz en Tsubasa a Kurugane En Trinity Blood le dio la voz a Petro En Samurai 7 le dio la voz a Gorobei En Sakigake En Chromatic Kokou le dio la voz a Kiramaeda Y en One Piece le dio la voz al grandioso personaje Patry Ignorando todo lo malo que es este personaje Y todo lo asqueroso que es Realmente sí es un soldado lo bastante servicial al reino de Yorial Ya que logró conquistar varias zonas de por allí Aldeas de demonios y demás Haciendo bastante bien su gala de héroe básicamente Y durante la línea anterior Fue literalmente uno de los que más ayudó Además de Flair A conquistar varios terrenos grandes del reino de los demonios De hecho si no fuera por él casi que no hubieran llegado al final A combate contra la reina demonios Al final ya lo eliminó del face de la vida real Pero pero sirvió de algo No al menos Además de lo asqueroso que fue Pero en fin Si el video te gustó no olvides regalame tu pobrecísimo like Con poder del héroe vengativo Y no olvides tampoco compartir el video para poder llegar a más personas Que puedan enterarse de todo lo que te dije en este video Aunque fue algo corto porque ya tu sabes En este nombre casi no hay información Y lo que hay tampoco es como que sea tan la gran cosa Pero en fin Tampoco te olvides de suscribirte a este canal Suscríbete y pica el botón de la campanita Para que así Youtube te viese cada vez que hay un video nuevo De tu waifus bandos preferidos Comenta allí abajo que odias a este personaje Que odias de este personaje Y que odias de este personaje Y por favor no te atrevas a shippearlo con Keiyaru Eso está bastante enfermo ¿No lo crees? En fin Yo soy Enrix En el video que nos veremos la próxima vez Que así se abre el portal de internet Y llegan a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Y comenta aquí abajo cualquier cosa Pero que no sea referente tanto a este personaje En serio Este personaje me cae re mal Hasta otra ¡Gracias! Y con el video que nos parece ¡Canada ojo! Y con el video que nos entraremos ¡Gracias!